Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé la vida de ti, yo no sé, yo no sé Hay querido tener de ti, la pasión y el calor de mi amor Con tu alma me quisiera sentir, me quisiera pedir como bueno Hay que ser el amor que me cuida a ti, bien será, bien será Hay que ser el amor que me desamoré, bien será, bien será Hay que ser el amor de mi amor Hay que ser el amor de mi amor ¿Quién será el amor que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el amor que me desamoré? ¿Quién será? ¿Quién será el amor que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el amor que me quede a mí? ¿Quién será el amor que me quede a mí? Sí, querida, querida, baby, a mí me quede a mí? Yo no sé, no sé, no sé, yo no sé, yo no sé. ¿Quién será el amor que me desamoré, bien será, bien será? ¡Gracias! ¡Gracias para todos! ¡Gracias!